Fusiles de asalto Porque el día de hoy veremos la historia, características y variantes del FN FAL Para empezar, sus siglas FN corresponden a FN Herstal, o sea, su fabricante Y FAL es un acrónimo francés, Fusil Automatique Liga, significando fusil automático ligero Cuando comencé esta investigación, no pensé que este fuera tan antiguo Siendo creado su primer prototipo en el año 1946 por el inventor, armero y diseñador de armas de fuego Yudon Joseph Saib, quien nació en Guandri, Bélgica, el 23 de mayo de 1888 Junto con la armería mencionada FN Herstal La industria armamentística insignia de Bélgica financiada por los Estados Unidos Quienes actualmente también tienen la propiedad de Browning's Art Company y Winchester El nombre Dujon te sonará de poco, pero fue uno de los hombres clave en la modificación y correcto desarrollo De otras armas como las pistolas Baby Browning, Browning High Power, la ametralladora Browning M1919M2 También creó el primer cargador extraíble de doble hilera 9x19mm para casi multiplicar la capacidad de las pistolas Y creó otra variedad de armas como las pistolas FN Browning GP35 y el fusil semiautomático FN49, padre del FN Fall Falleciendo el 12 de octubre de 1970 a los 82 años de edad, igualmente en Wander, Bélgica Pero dejando un legado enorme, conocimientos y armas que aún el día de hoy siguen siendo fabricadas Sin variar mucho de su versión original Pero retomando, este primer prototipo disparaba balas calibre 7.92x39mm Kurz, o sea, corto en alemán Ya que era un cartucho bastante popular utilizado por la Strongerwerk 44 Y tomando en cuenta que la Segunda Guerra Mundial había terminado hace relativamente poco Y Bélgica había sido ocupada por los alemanes a la fuerza hasta el año 1944 Esta munición parecía abundar y ser la opción más económica Sin embargo, después de posteriores investigaciones en 1948 Se comenzaron a realizar modificaciones bastante considerables Utilizando ahora el calibre 7x43mm británico E incluso pensando en adoptar una caja de mecanismos Ball Pop O sea que el cargador va detrás del gatillo disparador Y es aquí donde el diseño se separa en dos Por un lado, el comienzo del fusil FN Falle que todos conocemos Y por el otro, su versión Ball Pope llamada EM-2 O también Rifle Janssen Esta ramificación la veremos en las variantes más adelante En realidad, esta arma pasó por muchos cambios para adaptarse a las necesidades de la OTAN Quien sugirió que todos los países afiliados a la misma Debían contar con un armamento y cartuchos de uso común Y decidiendo que el FAL parecía ser el candidato perfecto para esta misión Pero esta vez, siendo adaptado al calibre .30 Light Rifle También conocido como 7.62x33mm El mismo que utilizaba la carabina M1 en 1940 Y posteriormente fue rediseñado otra vez, de nuevo, ahora sí de veritas de veritas Para utilizar el calibre 7.62x51mm Un cartucho pesado de alta potencia Y dicho de alguna manera, el arma se convirtió en un símbolo apodado el brazo derecho del mundo libre Siendo una competencia indirecta del AKM de la Unión Soviética Midiéndose el pito para ver quién lo tenía más grande y más potente Ganando el FNFAL en popularidad Pero todo esto que te acabo de contar fue hasta el año 1951 Y no fue hasta 1953 que su diseñador Duzon Lo presentó de manera oficial siendo un éxito rotundo Sus materiales podían variar según las necesidades del lugar al que serían enviados Teniendo como principales componentes acero estampado tradicional, madera, aleaciones de aluminio Y más adelante polímeros plásticos Aunque esto más que modificar su peso Modificaba su resistencia a las condiciones climatológicas a las que se iba a enfrentar Como humedad, frío o calor extremo Y tenía un peculiar agregado Algo que hemos visto en otras armas como por ejemplo el G36 Y es que en la parte superior del cañón disponía de un pistón de gas de carrera corta Esto significaba que parte de los gases de la deflagración salían expulsados desde la parte de arriba Lo que restaba un poco de retroceso a la hora de disparar Tanto porque la cantidad de gases que salía del cañón era menor Y porque esta expulsión empujaba el arma ligeramente hacia abajo Pero esta no era su única gracia Sino que dicho pistón de liberación era ajustable Pudiendo cerrarlo para que la totalidad de los gases saliera por el cañón del arma Lo que eventualmente causaría un considerable aumento de retroceso Pero esto no era para sumarle dificultad a disparar Sino para que el arma fuera compatible con las granadas de fusil Las cuales se introducen por la boca del cañón Y salen propulsadas gracias a un cartucho especial sin ojiva A su estructura también se suma una culata rígida Que podía ser fabricada de madera o polímero Dependiendo de donde haya sido manufacturada y para quien Pero no debemos dejarnos engañar por su tosca apariencia y alto calibre A pesar de medir 1.01 metros Era un arma considerablemente ligera Pesando 4.25 kilogramos sin cargador Y hablando de sus cargadores Estos se presentaban en una gran variedad de capacidades Con 5, 10, 15, 20 Siendo estos los predominantes 30, 40, 50 y hasta 100 rondas de capacidad Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático Con una cadencia de hasta 700 rondas por minuto Sin embargo esto no se recomienda Ya que gracias al pistón de liberación de gases El arma tiene un relativo bajo retroceso A la hora de realizar disparos tiro a tiro A pesar de utilizar un cartucho potente Pero en modo automático Este no puede terminar de liberar los gases de manera correcta Aumentando los que se liberan por el cañón Y aumentando su retroceso de manera bastante notoria y de golpe Pero a pesar de esto Seguía siendo un arma excelente para combate a media Media larga y larga distancia Con un alcance y puntería óptimos hasta los 600 Pero ahora llegó el momento de hablar de sus variantes Comenzando por la versión Ball Pop que mencionamos hace unos minutos El EM-2 fue una idea que nació Mientras el FN Fall aún era probado como prototipo Utilizando el calibre 7x43 mm británico Siendo la idea principal que solo utilizará este calibre Sin ningún tipo de modificación E incluso llegó a estar en servicio en el año 1951 Pero fue esta misma idea de no adaptarse a calibres nuevos Lo que terminó causando su desaparición Cuando su hermano el FN Fall adoptó el 7.62x51 mm de la OTAN El cual era más potente, más fácil de fabricar y más fácil de adquirir Pesaba un total de 3.76 kg Gracias a su ahorro de materiales con su diseño Ball Pop Y media 88.9 cm Sin duda una idea muy interesante que aunque no triunfó en esa época Asombrosamente este no fue su fin Ya que a lo largo de las décadas hasta la actualidad Ha tomado bastante popularidad Siendo conocido ahora como el SA-80 de fabricación europea desde 1985 Sin embargo de aquí en delante Esta ya es un arma aparte con su propia lista de variantes y ramificaciones Junto con actualizaciones modernas Por lo que nos detendremos aquí Continuando con una variante común y popular para la época El Fall H-Bar Cuya sigla significa Heavy Barrel Pero también era conocido como Fallo Fallo Con su acrónimo en francés significando Fusseur to Magic Lute Esta última palabra significando pesado O sea que era un FN Fall de cañón pesado Ya sé que fue mucha explicación solo para decir eso Esta nueva adición al cañón le permitía mantener el fuego sostenido por más tiempo sin sobrecalentarse Y usualmente se le equipaba con un cargador de 30 rondas El peso extra también ayudaba ligeramente a mitigar el retroceso Pero en ocasiones se le podía ver con un error de fábrica Y era que después de disparar solo dos rondas en modo automático El cargador se salía del arma automáticamente No era muy común pero tampoco ocurría pocas veces Esta arma como tal tenía dos subversiones La 50.41 con culata de polímero Pesando un total de 5.1 kilogramos Y la 50.42 pesando 6 kilogramos con culata de madera Y midiendo ambas subvariantes Un total de 1 metro con 12.5 centímetros Luego tenemos el Fall Tipo 3 versión 50.61 Sé que los nombres son largos y los números pueden llegar a confundir Pero les aclararé que de aquí en delante cada uno es una variante diferente Aunque solo cambien el nombre por una decimal En este caso se agregó una culata plegable hacia un costado del modelo original del Fall Retirándole el cañón pesado Volviéndola más fácil de transportar Con 4.45 kilogramos de peso sin cargador Y midiendo 84.5 centímetros con la culata plegada Y 1 metro con 9.5 centímetros con la culata desplegada Posteriormente tenemos el Fall Tipo 3 versión 50.62 para paracaidistas Siendo básicamente la versión anterior pero ahora posee un cañón más corto Pero sin convertirlo en una carabina Conservando también su culata plegable Perfecto para ser utilizado en lugares con poca movilidad Dándole la posibilidad de ser utilizado más fácilmente a media y media corta distancia Pesando 4.3 kilogramos Y midiendo un total de 77 centímetros con la culata plegada Y 1 metro con 2 centímetros con la culata desplegada A este le sigue la variante solicitada por las tropas paracaidistas belgas Los cuales hacían mención que la versión anterior no era lo suficientemente cómoda A la hora de moverse en espacios cerrados y pues saltar en paracaídas Por lo que se creó el Fall Tipo 2 versión 50.63 para paracaidistas Este sufrió un recorte más en su cañón Además de que se trabajó con aleaciones metálicas más ligeras Para volverlo más fácil de transportar Añadiéndole también un asa de carga plegable Y conservando su culata plegable hacia un costado Con dichas modificaciones las fuerzas armadas quedaron más que satisfechas Mencionando que era sumamente ligero, fácil de maniobrar Y en caso de portarlo colgando y pegado a su chaleco Sentían muy poca restricción de movimiento Y es que en verdad se lucieron El nuevo fusil pesaba tan solo 3.75 kilogramos Y medía tan solo 74 centímetros con la culata plegada Y 99.8 con la culata desplegada Sé que no parece muy pequeño o liviano Pero recuerden que es calibre 7.62 por 51 milímetros O sea el mismo calibre que utilizan los rifles de francotirador Dragunov Sin embargo este nuevo rediseño también traería consecuencias Y es que el retroceso era más que notorio Comparándola con otras versiones o la versión original Así que para aquellos que preferían una versión más original Pero querían mejoras para volverla más ligera y maniobrable Se creó el FAL 50.64 En el cual se cambiaron los metales del receptor inferior Por aleaciones de aluminio Y si tienes duda de que es un receptor inferior Aquí te pongo una imagen Básicamente es la parte de abajo del arma Donde va la caja de mecanismos Pesaba ahora un total de 3.9 kilogramos Y medía 84.5 centímetros con la culata plegada Y un metro con 9.5 centímetros con la culata desplegada Y ahora sí vamos a ver algo que quizá los confunda un poco La siguiente variante fue puesta en servicio en 1958 Y me refiero a la Strongwareware 58 Y no, no tiene nada que ver con la Strongwarewareware 44 Esta en realidad fue fabricada en Bélgica por la empresa FN Pero luego su producción pasó a manos de Austria Quien la adoptó como el arma reglamentaria de sus fuerzas armadas Este sufrió un rediseño de su estructura Volviéndose más pesado y robusto Agregándole también un bipo de plegable Una culata rígida Apostando también por un forjado de acero con martillo Para maximizar la resistencia y durabilidad En serio, estas armas eran fabricadas con dedicación Y eran bastante más costosas que el FAL original Además de que su cañón incluía un supresor de fogonazo Y se le podía colocar un lanzagranadas modular El nuevo fusil pesaba 4.45 kilogramos como base Y 5.15 kilogramos si tenía equipados todos los aditamentos Que mencionamos anteriormente Seguía utilizando el calibre 7.62x51 milímetros Pero esta vez solo se crearon cargadores de 20 rondas para esta variante Sin embargo, lo que verás a continuación Te hará preguntarte en qué estaban pensando El Olin Winchester Fall fue un prototipo experimental creado en 1956 El cual pues literalmente era una caja de mecanismos y cañón duplex Sí, un rifle con dos cañones y con dos cargadores Se diseñó de esta manera bajo la premisa de acertar dos tiros al enemigo con un solo disparo Pero esto no salió precisamente como lo planearon Al apuntar con una mira central y tener los cañones a los lados No podía saber dónde impactarían las balas precisamente Lo mejor que podías hacer era intentar apuntar con uno de los cañones Los cuales como digo no tenían miras individuales Y con suerte darías en el blanco o cerca de él Otros factores como la variabilidad milimétrica en la alineación de los cañones Causaba que las ojivas se fueran separando o juntando en el aire Logrando que en algunos casos Las balas pasaran a los lados del enemigo sin tocarlo A pesar de su tosco diseño El arma solo pesaba 4.4 kilogramos sin cargadores Porque les repito que tenías que poner dos cargadores en el arma para hacerla funcionar Por lo que en un entorno de combate sería un arma bastante pesada Y media 1 metro con 10 centímetros Y finalmente tenemos el DSA SA-58 Fall Una copia bajo licencia fabricada por los Estados Unidos Basándose en el modelo y utilizando la línea de ensamblamiento de la Strongerware 58 vista anteriormente Su estructura ha sustituido el metal por aleaciones de aluminio y polímeros de nylon con vidrio Dándole además una apariencia más moderna Pero no olvidando sus raíces Siendo compatible con los cargadores Fall originales de 5, 10, 20 y 30 rondas Pero no con los de mayor capacidad Teniendo una cadencia ligeramente más alta Llegando hasta los 750 disparos por minuto Siendo un arma utilizada por el ejército americano Fuerzas policiales e incluso civiles porque tienen su versión civil Ya que como pasó con la versión Volpop Esta ya se cuenta como un arma aparte Con su propia lista de variantes, actualizaciones y modernizaciones Por lo que también nos detendremos aquí Pero a ti nada te detiene de seguirme en mis redes sociales Para que no te pierdas unos buenos memes bélicos Además de avisar cuando pasan cositas importantes Como cuando aviso que hago directo en mi canal de Twitch Ve y sígueme para poder jugar y platicar contigo más fácilmente ¿Dónde estás? Espero que el video les haya parecido informativo y entretenido Un agradecimiento especial a los sargentos del canal Quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente Si tú también deseas apoyarme Da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción Y únete a la tropa Yo soy Sierra y me despido ¡Suscríbete al canal!